¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Saltate allí! ¡No! ¡Hostia! ¡Pues eso, gente! Hace ya mucho que no subió un vídeo, como os iba diciendo, porque sabéis que... ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Llega ahora! ¿Dónde está? ¡Puta madre que te parió! ¡Ah! ¡Puta madre que te parió! ¡Me está reventando, tío! ¡Me está reventando el puto bicho ese, en serio, eh! ¿Dónde coño está, bronco? ¡Ahí, te tengo! ¡No puedes llegar a mí, Spider-Man! ¡Si tienes una decisión, te vas a llevar a mi vida! ¡Muy cabrón, macho! ¡Noten el perfecto! ¡No hay tiempo que destruizar las áreas! ¡No hay tiempo que noУ diganrance con ti, Spider-Man!! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar, me voy a matar! Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar a todos estos keyínos. ¡Me voy a estarikas a todos, tío! ¡¡Oh, no, no, no! Que salen infinitos, ¿sabes? Salen infinitos ¿Y cómo se iba diciendo, gente? No subo ningún vídeo porque ya sabéis que tengo muchas cosas que hacer Entre el trabajo y todas esas cositas Subo los vídeos que voy pudiendo Uno cada dos días, tres, cuatro, no sé, no sé cada cuánto Los voy subiendo, la verdad, no sé si os he sido sincero No tengo ni idea Me gustaría subir bastante más vídeos Pero claro, está jodida la cosa A ver Eso no me ayuda, YouTube Tengo más de un poder para matar, YouTube Joder, ya vienen los bichos en estos, macho Pero tío, escala ¿Dónde están los otros? Toma por culo el otro, tío Me están reventando No puedo entrar en ese campo de energía Parece que se ha robado un montón de los generadores ¡Vamos de aquí, Spiderman, antes de que te salga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el último! ¡A tomar por culo! ¡Menos mal! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Espérate, cúrate, cúrate, cúrate primero Cúrate ahí, bien Esto nos deja curarnos, ahí está ¡Cúrate! ¡Hu-hue! ¡Sed we were partners! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, chaval! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale coña! ¡Dale coña! ¡Wow! ¡Ese disparo, tío! ¡No, en realidad! ¡Ostias, me dio! ¡Ahora! 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 No, it's all getting dark! We were not to feel feel sorry for the guy. He was a victim. Y si lo que ha dicho sobre Ravencroft es verdad, tengo que cerrar ese lugar. Oscorp es uno de sus grandes donores. Tal vez Harry puede ayudar. Yo tengo, señor. Richard Parker Spider Venom Formula. Pero cada vez que ha sido usado, hay algunos efectos seriosos. Más seriosos que la muerte? Voy a tomar mis chances. Ahora fuera! Doctor Kafka, ¿eso es posible suceder? No, lo voy a cerrar. No he visto la peli. Lo siento mucho porque esto es un pedazo de spoiler. Que te cagas. Aunque, vamos, ya la peli ha salido hace mucho tiempo. Porque ya esta incluso en DVD, en Blu-Ray y esto también. Así que no... No creo que haya nadie que no este viendo mis videos. Gente que no haya visto la peli. Así que... Hay que matar al Duende Verde. Ahora ya nos queda super poco de juego, eh. e' de la безопасidad de elmoctoral. El informe de la repetición de la ejecución de las escenas 4 es que terminan. No hay fase 4. Es fin de ahora. La parte de la fuente. ¡Tienes unidades! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Muchas tareas, venimos! Todos los隊alos. Todos los aqui. Tenemos datos de las mon轪as llenas de comas de reg meantillas de Star Wars, a instalar que hay desconceptos de poco tiempo, en las áreas de poblaciones pobladas. Proceded con extremenos. ¡EÍA! Sieos cuídos cereales! Pues nada gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, es el capítulo contra Electro, quería hacer contra Electro y ya supongo que el capítulo siguiente será el final del juego gente, no estoy muy seguro Pero bueno, yo me despido desde aquí, espero que os haya gustado muchísimo, recordad votaros like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito y hasta la próxima, chao